Hoy tenemos ensayo con difonía, tenemos que ensayar con difonía más seguido como ya les había comentado porque tenemos los 20 años de difonía que va a ser este 3 de febrero en el Día del Rock para toda la gente que vive en Lima o en provincia o en Perú o cerca, acá a Perú justo recibí un mensaje de un amigo de otro país que me dijo, Sander, el 3 voy a ir al concierto de difonía para pasar ahí con ustedes, soy de otro país me dijo, no soy de Perú pero igual voy a estar ahí así que qué bacán recibir esos mensajes, muchas gracias por eso así que los invito a todos a que este 3 de febrero vengan de Lima, de provincia o de otros países cercanos o de cualquier parte del mundo porque va a ser un concierto bien alucinante, va a ser un concierto bien bonito va a estar bien bacán, vamos a tocar más de 25 temas, imagínense, va a ser más de 2 horas y media a los Guns and Rocks, va a estar bien, va a ser un concierto inolvidable inolvidable son los 20 años de difonía, es ya mi, digamos, con ese concierto estamos cerrando la etapa de haber regresado edifonía como banda, el año pasado regresó, a mitad de año regresó con mi ingreso el 12 de agosto tuvimos nuestra primera presentación del 2023, el año pasado también regresó el baterista que es Nachi a la banda, la banda había dejado de tocar un año y fue como que un regreso esperado y hemos utilizado, invertido todo ese tiempo desde agosto que regresamos hasta ahora, 3 de febrero que va a ser, todo ese tiempo en afiatarnos más en, digamos, tocar, tener más presencia nuevamente en la escena, rockera, en mejorar los lazos con el club de fans que ya se había perdido, con la gente, empezar a, digamos, también a tener constancia en las presentaciones, en la química que tenemos nosotros tocando juntos, conmigo sobre todo, porque yo era la primera vez que tocaba con ellos o sea, este medio año que ha pasado, este medio año está mal dicho, este mitad de último año que ha pasado he tocado recién con ellos, aunque pareciera que tocara siempre con ellos porque en realidad la química que tenemos en el escenario es brutal, es bravaza siento como si hubiera tocado toda mi vida con ellos pero justamente este 3 de febrero se cierra el ciclo, cerramos el ciclo ya de, digamos, de que difonía regresó y desde el 3 de febrero para adelante vamos a empezar a componer nuevos temas, vamos a empezar allá a poner en práctica, a poner en, digamos, en el terreno el plan que tenemos para todo este 2024, sacar un nuevo disco, grabar, crear nuevos temas, hacer feats, videoclips, más conciertos, salir ya al exterior, o sea, igual difonía ha salido, ha tocado en Colombia, ha tocado en Estados Unidos, ha tocado en México, ha tocado también en otros países, pero la idea también es con difonía este año tratar de latinoamericanizarnos, así le decimos la palabra, entonces tenemos hoy ensayo, voy al ensayo ya, hace un calor, no se imaginan un calor maldito acá en Lima, dicen que va a ser el peor verano, peor verano le digo porque va a ser un calor maldito, o sea, no me gusta mucho el sol, prefiero el frío, para algunos será mejor, el mejor verano porque a algunos les gusta el sol, a mí también me gusta el sol, pero no me gusta estar así sudando, por eso que prefiero el frío, bueno, va a ser el, digamos, va a ser el año con más calor que va a haber en la historia de Lima, así que agarrense, agarrense, todos echense, a ponerse bloqueador todos, bueno, voy al ensayo ya porque ya es tarde. El puente. El ejemplo que los cazafantamos. En ese momento era lo que el recarreño podía asociar con esos hogares, en los noventa. Claro. Pero cuando tú has tenido uso de razón y te asociaste en los hogares con los noventa, dijiste brother. Cuando vi los cazafantamos me dije, chucha, como el terremoto. Noventa y tres, maño. Puede como los cazafantamos. Maxi, el cable que había el otro día estaba medio malogradito. Ya lo saqué, porque sí, por hecho lo siguen dejando. Los de que no están, también ya son legendarios. Sí, ya lo saqué. No sé hace cuántos años vengo a este estudio y son lo mismo. Son exactamente los... No, pero este color no lo elegí porque se paraban dos de ustedes de acá. Y este color no se toman a ir. Alucina que a mí los cables también me duran años de años de años de años de años. Yo te vi, ¿verdad? No, pero el cable que tengo lo compré contigo en el show. ¿Te acuerdas que me hiciste la taba a... Metal Center? Ahí fuimos a comer una pizza. ¿Te acuerdas? Ahí lo compré. ¿Qué tiene? ¿5 años? Bueno, no es nada, 5 años, ¿no? No, yo tengo cables. Yo tengo los cables, todavía los usos. Me estuve los cables con los que me fui a Rusia la primera vez que me fui a Rusia. ¿Te acuerdas a Rusia? No, los compré. Son así, recontra. Betito Bravo. O sea, ¿esos cables han cruzado el charco? Puta, un culo. Como cuatro veces, porque con esos mismos cables... He ido tres veces a Rusia, ahí a Estados Unidos. No, esos eran unos MXR, aluciné. ¿Qué pasa que haya sido tres veces a Rusia, güey? ¿Ah? ¿Qué pasa que haya sido tres veces a Rusia? Sí, güey. La gente normalmente no va ni una. Pero esto aún ha ido una. Una. Esto ha sido tres. Veo tres. ¿Qué pasa? Y las tres han sido más locas que la mierda. Una fue a un festival que ganamos y perdimos al gringo. Claro, sí está ahí. La segunda fue con Scorpions y la tercera con Ossi. Puta, ¿qué pasa con Scorpions? Puta, Scorpions es uno de los mejores shows que he visto en mi vida. Sí, y eso que está en tíos ya, ¿no? Puta, incluso para los rusos, o sea, los estadios, tocamos en los mismos estadios con Ossi y con Scorpions. Y los estadios con Scorpions están más llenos que con Ossi, güey. Es que Scorpions realmente en Europa, sobre todo del este, y toda esa parte de Europa, son bien este... Son alemanes, güey. Son alemanes, güey. ¿Sabes cuánto...? ¡Joder, güey! ¿Un helabario? ¿Cuánto qué? Scorpions tiene 65 años, güey. Sí, Scorpions se fundó cuando se fundaron en el 68. Claro. 68, 69. ¿Ahora ya estaban los Beatles? Claro, cuando estaban los Leserpling, estaban en unos cachuelos. Los Beatles ya estaban en mueres, pero... Claro, claro, los Scorpions estaban ya fundándose. O sea, son antes que la camada de Keith, de Aerosmith. Claro, son antes. Claro, son antes. Puta, ¿y yo conocí a los viejitos? No, aquí se los mismos en 70. ¿70? 71, por ahí, por marco. Pero Scorpions, 69, por marco. Claro, es viejazo, güey. Bien, marco, se la puta madre. ¿Cómo? Falso. Ay, ay, hasta ahí en la mente de la intro, ¿cómo? Bueno, me lo habéis dicho, qué raro. Yo dije, esa cosa es una armonía, qué mierda. A ver. A ver. ¿Qué quieres que te diga? Cómo va, la línea es va. ¡Gracias! 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 Esta canción tampoco iba a ir en el disco Esta canción fue así Alucina que hubiese sido instrumental Charlie hizo la letra en un kiosco mirando una cajetilla de cigarro Alucina que instrumental le metían más ... ... ... ... ... ... ... ... Claro, esa es paralela, la hiciste yo, tenía que meterme un solo, me dio flojera y dije, yo estoy hace 3 semanas a dieta y he engordado 3 kilos, no sé qué está pasando, ya me ha bajado 4 kilos y 12% de grasa, a la mierda, 12% de grasa, 12% de grasa, 12% de grasa, me está midiendo mi persona, ya está peitado, parece más chivo los ronetes, ahora ya no le va a meter la vez, foto, foto, o la mascarilla, la de Benji Price, pero la de Benji Price era de Ceflacua, a mi no me gusta que la gente me mire mucho, por eso yo les hago muchas fotos, no tengo redes sociales, soy un músico cagón porque debería de tener, como esa definición que tiene él mismo, como músico, soy un músico cagón, soy como Benji Price, yo me siento identificado con Benji, la gorra así, no sé de qué chuché, habrías visto la cara de Benji Price en 2 capítulos nada más, a la mierda, en 2 capítulos nada más, qué salsa y la gente me mide con metal más, a todos, y esto es la última frase que no hay, tenía garganta, entonces lo único que podía hacer era hacer esa huevada, entonces esa huevada en verdad es una huevada que no se puede cantar, porque no, es una garganta rota podríamos sacar la versión última de falso que sale falsete esas ideas de Raul 8 si, iba a preguntarle por que tantas ideas y se le engañe todo que ya, antes de que la pente haya venido penando así es el cerebro, es la vaga en jupiter hagamos este, claro si es la vaga en jupiter, hagamos este tentáculo ya wow, me sentí un poco mal, hoy día fui a ensayar con difonía y luego iba a ir al gimnasio pero les juro que me sentía mal, o sea, como que me quería agarrar la fiebre, me olía la garganta sentía que, me sentía cansado, no sé, así como si me quisiera agarrar la gripe, la fiebre, no desganado, o sea, corporalmente, porque con mi mente siempre quiero hacer cosas entonces dije, no, pucha, si voy a hacer gimnasio voy a morir en la primera serie entonces lo que hice fue comer, porque me moría de hambre, debe ser porque anoche no he dormido bien y más que no he dormido bien, he dormido como 4 horas, nomás porque estaba sacándome los temas de difonía practicando los temas de difonía, porque tenemos ensayo hoy día y no iba a llegar sin nada pues tenía que llegar al menos para haber practicado algo y bueno, este, comí y me eché un rato a dormir porque en realidad, como les digo, había dormido poco, poquísimo, 4 horas que en realidad son 3 horas nomás, porque sentí que una hora no dormí nada porque me estaba moviendo en la cama, o sea, en la noche me dormí ahorita un rato, y ahora me he levantado, me siento mejor tomo ahí algún remedio también, mis pastillas, mis vitaminas para que me revivan y ahorita estoy comiendo esto, esto de acá, yogur con plátano estoy que le meto fit, estoy que le meto fit sí, justo, yo creo que también es por la comida, justo me dijeron mis amigos ahí Nico y Iván, que es mi trainer, me dijeron de que en esa etapa tengo que comer bastante pero no comer hamburguesas, chatarras, lo cual igual no me gusta tampoco sino comer, comer en serio, comer comida, proteína, comer carbos, pero limitados sobre todo proteína, pero bastante para que mi cuerpo pueda aguantar el entrenamiento porque si no voy a sentir que mi cuerpo se me va, entienden que estoy como que enfermo y seguro me ha pasado eso, no creo que me haya pasado otra cosa o sea, ahorita me siento mejor ya, espero que para la noche siga aún mejorando así que bueno, vamos a seguir comiendo y a hacer mis cosas ah, amigos, tuve una reunión de trabajo, no me gusta decir la frase pero se vienen cositas me sentía mejor ya, quería hacer mis cosas, la reunión se leo muy bien y bueno, después de eso dije ya, estoy ya, pero después que acabó la reunión me senté un rato y es como que, wow, me vino todo, todo el peso del mundo me vino nuevamente a mi cuerpo wow, un rato, me eché un ratito, pero me seguía sintiendo mal cada vez hasta peor entonces lo que hice fue, dije no, o sea, me siento mal verdaderamente iba a ir al gimnasio ahora con las ratitas estas de, las ratas mis amigos estos de Nico e Iván ellos fueron al final al gimnasio, yo no fui porque me sentía mal, les dije que me sentía mal mi garganta me duele, siento el cuerpo medio cansado, mis ojos se empiezan a hundir creo que me va a agarrar gripe porque también mi nariz también, como que me están saliendo mocos pero igual ya le he metido, ya le he metido ahorita, lo estoy combatiendo, le he metido bastantes medicinas ahora voy a tomar una pastilla antes de dormir, pero ya le he metido, he hecho gárgaras he tomado chuchu así se llama, es una especie de remedio casero, también he tomado magnesol ahora voy a ponerme mis pies al agua porque mi abuelita siempre me decía que si te pones los pies al agua fría antes de dormir y luego te tapas, antes de dormir te tapas bien, te abrigas bien luego de ponerte los pies al agua fría será un, alrededor de tres minutos, dicen que eso es bueno y si es verdad, porque varias veces que mi abuelita cuando estaba viva, varias veces me hizo eso y fue un milagro, fue un milagro, al día siguiente amanecía bien ya entonces tengo en mi cara que estoy un poco mal ¿no? estoy sudando, no tengo fiebre, no tengo fiebre creo que es como una especie de resfriado nomás que me quiere dar, pero vamos a combatirlo porque mañana tenemos que grabar videos, mañana tenemos que hacer contenido, sí o sí mañana también me ponen aire acondicionado, bueno van a sacar el aire acondicionado de mi otra casa para ponerlo acá, porque se viene un verano insoportable, acá en Lima dicen creo que también es por el cambio de clima, siempre medio que me enfermo cuando hay un cambio de clima medio que me da un resfriado, después estoy bien, siempre de verano a invierno justo en el switch, en el cambio de clima siempre me enfermo, me pasa esto y en el switch de invierno a verano también lo mismo o sea, otoño y primavera no me pasa nada, es el cambio repentino cuando ya el sol viene con fuerza como ahorita, hoy día hay un sol pero no se imaginan igual también este, cuando pasa de verano directamente a invierno, ahí también me da ese tipo de cosas, siempre dos veces al año siempre dos veces al año me enfermo, así como que, como ahorita no, igual o sea no me siento mal en todo me duele también un poco la cabeza, eso me parece raro, porque la cabeza nunca me duele a mí no sufro gracias a Dios, no sufro de migraña, no sufro de dolor de cabeza me duele la cabeza cuando tengo resaca nomás, nada más, pero no me duele la cabeza en sí como otras personas que sé que sufren de dolor de cabeza o de migraña, en mi caso no soy mala hierba como les digo, pero cuando ya siento que me empieza a doler la cabeza un poquito voy a sentir mareos, ah algo anda mal, porque como nunca me pasa entonces me parece rarísimo y eso me está pasando también ahorita, o sea no es que me duele la guau la cabeza pero siento un poco de mareos y como ya me conozco ya más o menos, entonces ya sé más o menos que me quedo resfriar entonces le he combatido con todo ahorita, también mi lengua también está como como que me arde, mi granada también me arde, bueno ahora menos porque ya le he metido tanto remedio que ya está combatiendo ahí adentro al bicho, a la enfermedad ¿no? igual ahorita voy a ponerme los pies al agua, al agua helada y me voy a echar a dormir para mañana estar ready, listo para hacer mis cosas nuevamente estoy con mi piama ahorita, estoy con mi piama, primera vez que me ven en piama creo pero acostúmbrense porque voy a salir en piama creo también seguido bueno, nos vemos mañana miran mira vamos a ver